Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del área donde estén. Tenemos el verdadero placer de tener nuevamente acá a Mauricio Saeta con nosotros, que les recomiendo de nuevo al 100% este libro. Yo acabo de terminar de leerlo y qué bárbaro, Mauricio. Qué libro que me llena un montón de esperanza y de ilusión de que viene un rescate y que, pues, depende de nosotros si formar parte de ese rescate o no. ¿Qué tal estás, Mauricio? Bien, Guillermo, un saludo para ti, para todos los que siguen tu canal, para todos los que escucharán este audio. Es para mí siempre una alegría hacer programas contigo y, sobre todo, transmitir un mensaje de esperanza, pero basada en lo más firme que tenemos, que es la palabra de Dios. Es lo más firme que hay. No podemos basar nuestra esperanza en las noticias, en las promesas del mundo, en las promesas de los hombres y tampoco podemos dedicarle, es mi sugerencia siempre, no dedicarle tanto tiempo al WhatsApp, al Telegram y a las redes sociales porque la verdad está en la Biblia y lo que va a pasar no va a ser anunciado en las redes sociales. Lo que va a pasar está en la Biblia. Entonces, mi sugerencia es más tiempo a la Biblia, al rezo diario de Santo Rosario, un rato, un tiempo diario de oración y más visitas al Santísimo. Y sí, sí, a mí me alegra estos programas porque, digamos, hay muchos, por así decir, anunciadores de catástrofes, de desgracias. Entonces, yo no niego, nunca he negado los juicios del Apocalipsis, los 21 juicios, siete sellos, siete trompetas, siete copas. La pregunta es, ¿para quién son esas malas noticias? Yo lo puedo resumir así, aunque no es el tema de hoy, pero ya que en el saludo lo resumo con gozo. Si una persona quiere que Cristo venga a reinar en su vida, en su corazón, en su alma y también en su familia, en su urbanización, en su país, en el mundo entero, entonces se espera con gozo el cumplimiento del Apocalipsis. Pero si una persona no quiere que Cristo reine en su mente, en su alma, en su vida, ni en su barrio, ni en su país, ni en el mundo entero, entonces el Apocalipsis es un libro de miedo, de espanto y de terror y no quiere que se cumpla lo que está profetizado en el Apocalipsis. Entonces, fíjate qué interesante. El mismo libro es, al mismo tiempo, la mayor esperanza y gozo para algunos y el libro más atemorizante, terrorífico para otros. Entonces, depende de cada uno de nosotros si vamos hacia el Apocalipsis de gozo o hacia el Apocalipsis de devastación. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Y en el día de ahora vamos a estar hablando sobre una devoción que está bastante mencionada en tu libro, que es la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar, sería bueno encomendarnos a nuestro Padre Celestial y a la Virgen Santísima. Con una pequeña oración. En el nombre del Padre y del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro Padre, cuya es en cielo y santificado en tu nombre, al venia en regnum tu, fíjate voluntas tuas, en el cielo y en la tierra. Fade en nuestro cotidiano, danovis odia, y dimite novis debita nuestra, y que nos dimitimos de victoribus nostris. En el nos inducas sin tentaciones. Se líbranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, de benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el Padre, et Fírio, et Espíritu, infante. Sicutera, din principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Ok, Marisa, voy a comenzar a lanzarte los misiles, y la primera pregunta es, ¿puedes explicarnos qué es la devoción a la preciosísima sangre de Cristo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se practica esta devoción? Bueno, la devoción es uno de los más grandes regalos que nos ha hecho Jesús. Obviamente, el más grande es su iglesia, y los sacramentos, y habernos dado a María como madre. No lo estoy poniendo en duda eso. Pero específicamente, es uno de los regalos más grandes de Jesús para el final de los últimos tiempos. Es decir, algo que Dios se tenía reservado para nosotros para el momento en que más lo íbamos a necesitar, que era el momento previo a la segunda venida. Un tiempo de dura batalla espiritual, que es la gran batalla final que ya comenzó, y un tiempo de gran apostasía, y un tiempo de tribulación, y de duísima prueba, donde se va a decidir el destino final de todas las almas. Es decir, en esta batalla final, el botín son las almas. Y es la última periodo en el cual se tomará la decisión final y definitiva de quién va a la salvación eterna y quién va a la condenación eterna. Para este periodo en particular, Jesucristo reservó la devoción a la preciosísima sangre, que no es una simple, una devoción más, como tantas otras. Hay muchas en la iglesia y todas son buenas. Pero esta es la primera, la principal y la más importante, reservada por decisión del mismo Jesús para ahora, porque sabía que la necesitábamos ahora. ¿Por qué la necesitábamos en este momento? Está predicho en el Catecismo, numeral 675, 676 y 677, que la iglesia tenía que pasar por los mismos pasos que su señor. El señor en su pasión pasó por una traición, él fue vendido, entregado a los enemigos, fue flagelado, coronado de espinas, fue condenado a muerte, cargó su cruz hasta el Calvario, donde fue despojado de su vestidura, fue crucificado y fue finalmente asesinado. Lo que dice el Catecismo es que la iglesia tiene que pasar por todas esas mismas fases, por todas esas mismas etapas. Es decir que la iglesia, y de hecho eso no es futuro, el que tiene los ojos abiertos del alma se da cuenta que eso comenzó hace mucho. La iglesia ya fue traicionada por sus enemigos, ya fue entregada a sus enemigos, que hace dos mil años eran los romanos, los judíos vendieron al Señor, lo entregaron a los romanos para que lo crucificen. En esta nueva pasión de la iglesia, que es la pasión del cuerpo místico de Cristo, la iglesia fue vendida, traicionada y entregada a sus enemigos, que son la masonería, el protestantismo y el comunismo. La iglesia ya hace tiempo, está siendo flagelada y coronada de espinas. Lo que pasa es que la gente que no tiene los ojos del alma abiertos, no se ha enterado lo avanzado que está la pasión de la iglesia católica, que parte de ello es lo que vivió Benedicto XVI. O sea, él cargó sobre sus espaldas la pasión de la iglesia católica, la cargó. Es decir, él vivió todos esos pasos de la pasión como cabeza del cuerpo místico en la tierra, como vicario, vivió por muchos años en su encierro en el Vaticano porque estaba preso, vivió la pasión de la iglesia católica. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando con tanto énfasis esto de la pasión de la iglesia católica? Porque si la pasión de Cristo hace dos mil años comenzó en Getsemaní, ¿verdad? Pues la pasión de la iglesia católica comienza en Getsemaní. Entonces, ¿qué es la devoción de la próxima sangre? Es un llamado a Getsemaní, es decir, a velar con Cristo. ¿A quién llamó él a velar con él en Getsemaní? ¿A todos sus discípulos? No. ¿A todos los apóstoles? Tampoco. ¿A quién llamó entonces a velar cerca de él en Getsemaní? A tres. A Santiago, Pedro y Juan. Las personas que en este momento sienten ese llamado y comienzan a hacer Getsemaní todos los jueves son los Santiago, Pedro y Juan. Es decir, este pequeño grupo de seleccionados, unos escogidos entre los escogidos por Dios, la selección la hace Dios. Es decir, no es por los méritos de ninguna persona, no es por merecer, es por la infinita bondad de Cristo y por su propia sabiduría infinita que decide a quién llama. Así como entonces a Santiago, Pedro y Juan, pues él decide a quién llama ahora a velar con el Getsemaní. ¿Qué nos entrega Jesús? Mira qué importante lo que voy a decir. Ponete atención, por favor. Nos entrega las oraciones con las que él mismo oró en Getsemaní y también nos entrega oraciones con las que él mismo oró al Padre Celestial desde la cruz. Imagínate lo que significa orar con oraciones del mismo Dios, Hijo, hacia Dios, Padre. Es impresionante porque cuando uno hace Getsemaní los jueves se da cuenta que muchas de esas oraciones que hizo Jesús en Getsemaní estaban asociadas a nuestra generación podrida, perversa porque no se puede explicar en el tiempo de Jesús oraciones en contra de los niños abortados o oraciones en contra el tema de que una persona reniegue de su género, de su sexo, de su identidad, de su... Dice, por ejemplo, una oración nunca un hombre debe imitar a una mujer, nunca una mujer debe imitar a un hombre. Sé tal como yo te hice, hijo, sé tal como yo te hice. Esa oración no tendría ningún sentido en tiempo de Jesús porque en tiempo de Jesús ningún hombre quería ser mujer y ninguna mujer quería ser un hombre. O sea que esa oración de Jesús de hace dos mil años era para nuestra generación, igual que tantas oraciones que tiene en contra del aborto, ¿no? En contra de los niños. Es que en la época de Jesús no existía el aborto, Guillermo, no existía. Entonces, Jesús hizo esas oraciones en Getsemaní por dos generaciones, por la generación de él que lo iba a matar, que iba a matar la cabeza y por la nueva generación podrida y perversa del futuro que iba a volver a matar a Cristo, pero no a Cristo cabeza, que no puede ser asesinado una segunda vez, sino que iba a asesinar a Cristo cuerpo místico, es decir, que iba a asesinar a la iglesia católica, que es lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, Jesús nos pone a hacer Getsemaní para que entendamos este paralelismo entre la primera pasión y la nueva pasión definitiva, que no solo está predicha en el catecismo. La pasión de la iglesia católica fue predicha un montón de veces. Una de las profecías sobre la pasión de la iglesia católica es del mismo Benedicto XVI, pero también, por ejemplo, se lo predijo la Virgen en muchos aspectos. Pero, sí, la Virgen a Bruno Cornacchiola en Italia, en lo que es la revelación de tres fuentes, de Tora Fontana, allí en las afueras de Roma. Pero también se lo predijo Jesús con mucho detalle a Ana Catalina Emery. Todo esto de la pasión de la iglesia católica tiene mucho detalle en los libros que se llaman Revelaciones Completas de Ana Catalina Emery. ¿Quién más profetizó la pasión de la iglesia católica? Por ejemplo, si lees la profecía final de San Francisco de Asís antes de morir está esta importantísima profecía, lamentablemente poco conocida, pero vital, donde él hablaba de ese tiempo final en el cual habrían dos papas en la iglesia, uno verdadero y uno falso, y que lamentablemente la inmensa mayoría de los católicos seguirían al falso papa y no al verdadero. Entonces, la pasión de la iglesia católica, bueno, y podría dar, la verdad es que por lo menos unas 20 místicos del pasado que profetizaron sobre el tiempo de la nueva pasión de Cristo, que es la pasión de la iglesia católica. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús nos da la devoción de la próxima sangre ahora, para que entendamos que ya estamos viviendo la pasión de la iglesia católica. Y hay una cosa importantísima que le dice Jesús a Bernabé en los mensajes. El libro mensaje este que yo ya te he mostrado, un libro bastante grueso, parece las guías telefónicas de antes, ¿no? De gordo, donde están todos los mensajes, la revelación completa, y ahí le dice una cosa que por favor también pido pongan atención porque es muy importante. Le dice Jesús a Bernabé, hijo mío, si ustedes viven conmigo mis misterios dolorosos ahora, sufriendo conmigo mi pasión, acompañándome en Getsemaní, consolándome ahora, y viven conmigo todos los pasos de mi pasión, es decir, condenas a muerte, flagelación, coronación de espinas, subir al calvario con la crua de cuestas, crucifixión o muerte. Si viven conmigo todos mis misterios dolorosos ahora, entonces gozarán conmigo mis misterios gloriosos, pero quien no quiera vivir ahora conmigo mis misterios dolorosos, entonces no gozará conmigo de mis misterios gloriosos. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esa frase tan potente, tan poderosa? Es, ¿queremos resucitar con Cristo? Claro, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere la vida eterna? ¿Quién no quiere heredar el paraíso terrenal restaurado? O nuevo paraíso terrenal, como lo llama la Virgen Santísima en el libro azul del Padre Javi. Y llama así a la tierra después de la purificación de la segunda venida, nos habla del nuevo paraíso terrenal o paraíso terrenal restaurado. Y dice la Virgen, que es más hermoso que el que perdimos con el pecado original. Entonces, ese paraíso terrenal restaurado o nuevo paraíso terrenal, como lo llama aquí la Virgen, Jesús lo llama en el libro de los mensajes, lo llama el glorioso reino de paz. El glorioso reino de paz. Entonces, ¿quién no quiere heredar ese glorioso reino de paz, ese paraíso terrenal restaurado? ¿Quién no quiere heredar la vida eterna? ¿Quién no quiere vivir con Cristo su resurrección? Todo el mundo, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que no terminamos de entender? Que para llegar a la tierra prometida, al glorioso reino de paz y heredar la vida eterna, tenemos primero que vivir con Cristo sus misterios dolorosos. es decir, vivir con él la pasión de la iglesia católica y por eso está predicho que llegará un día y no está lejos en que no podremos ir a misa en ninguna parte, es más, ni va a haber misa en los templos, en las parroquias. La misa va a regresar a las catacumbas, la misa va a ser en los sótanos de las personas como fue en el primer siglo cuando estaban siendo perseguidos por judíos y luego también por romanos. Es decir, la iglesia regresa a las catacumbas y eso está en la profecía de Benedicto XVI sobre la pasión de la iglesia y eso está también en Ana Catarina Emmer y está en las revelaciones de Bruno Cornacchiola y en muchas otras. Es decir, la iglesia va a ser perseguida hasta el extremo. El que se le encuentra celebrando una misa tradicional en su casa muy posiblemente será asesinado. ¿Entiendes? Es decir, esto no es un juego, pero, pero quien viva esa pasión de la iglesia, esa persecución que de hecho ya comenzó, acaba de ser asesinado un obispo en Estados Unidos. Otros muy posiblemente hayan sido también asesinados o por lo menos su muerte ha sido muy dudosa. Otros obispos y cardenales en los últimos años y la iglesia ha sido muy perseguida, no solamente, por ejemplo, en Siria, sino también en China, en Nigeria han habido varios asesinatos contra sacerdotes de la iglesia católica y contra fieles de la iglesia católica. El año pasado, pues en Pentecostés, en plena misa en Pentecostés, entraron con armas de fuego contra todos los feligreses que estaban en una santa misa, es decir, la pasión de la iglesia católica ya comenzó, comenzó hace rato y muchos no lo quieren aceptar, pero tenemos que vivirla y sufrirla con Cristo y la mejor manera de vivirla y sufrirla con Cristo, porque no todos vamos a ser asesinados de la misma manera, es decir, con armas de fuego, como estos casos que mencioné de Nigeria, no, pero independientemente de quién va a dar la sangre por Cristo, eso solo lo sabe Dios, quién va a ser su mártir de sangre, lo sabe y lo determina Dios, lo que sí nos toca a nosotros es obedecer a Jesús que nos dice quedaos aquí conmigo y velar, que fue lo que le dijo a Santiago, Pedro y Juan y después le agrega, ¿para qué? eso sigue ahí, para que no caigáis cuando llegue la hora de la prueba, entonces, por ejemplo, Pedro no veló, cada vez que llegaba Jesús lo encontraba dormido y como no veló, entonces, el primero de la prueba fue la de Pedro y fue el primero que lo negó, entonces, nosotros no queremos negar a Jesús, como el buen Pedro que tuvo flaqueza ese día, tuvo tibieza, tuvo temor por su vida, no queremos fallarle como Jesús, entonces, tenemos que velar en Getsemaní, tenemos que hacer Getsemaní todos los jueves, además, Jesús también le dijo a Bernabé en un mensaje, quien me consuele ahora que estoy en gran agonía por los pecados del mundo, por el aborto, por el robarle la pureza a tantos niños, por la comunión en la mano, que es una profanación terrible y que me hace muchísimo daño, quien no quiera consolarme ahora, tampoco recibirá consuelo de mi parte cuando lleguen los peores días, o dicho en otras palabras, porque a veces lo dicen positivo, quienes me consuelen ahora que estoy en gran agonía, entonces, también recibirán de mi parte consuelo cuando lleguen los peores días, por eso es que Jesús se le aparece a Bernabé siempre con este rostro y este semblante, está sudando, llorando y sangrando, él siempre lo ve así de triste, y de hecho, en un mensaje le pregunta a Jesús, le pregunta a Bernabé a Jesús, Señor, ¿por qué te veo tan, tan triste? ¿Por qué siempre te tengo que ver así sangrando, llorando, con un semblante tan doloroso? ¿Por qué sufres tanto? Cuéntame el misterio de tu agonía, y sabes qué le dice Jesús, comienza con una serie de aspectos, el primer más o menos 70% son cosas internas a la iglesia católica, y el último 30% aproximadamente son males universales como el aborto o el robarle la pureza a los niños, pero mira qué interesante, cuando Jesús le responde qué es lo que más le hace daño, lo que más le hace sufrir como Dios, el 70% de los males que más le hacen daño y sufrir son dentro de la iglesia católica, y uno de ellos, el que más repite e insiste, es el de la profanación eucarística masificada, es decir, todo el mundo comulgando en la mano, los ministros de la eucaristía, las monjas también repartiendo la comunión, las monjas no tienen las manos consagradas, solamente los sacerdotes, dice Jesús, solo ellos, mis ministros sagrados, tienen las manos consagradas para tocar mi cuerpo santísimo, solo ellos y nadie más, como lo dijo, como lo dice la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, como lo dijo San Juan Pablo II, como lo dijo San Francisco de Asís, solo los sacerdotes tienen las manos consagradas para tocar el cuerpo de Cristo, nada de ministros de la eucaristía, nada de monjas y religiosas, nadie, Jesús llama a eso armas de destrucción masiva de la fe, y dice que es más peligroso que la bomba atómica, ¿sabes por qué dice Jesús que es más peligrosa? porque si una bomba atómica cae sobre una ciudad de creyentes devotos que viven en estado de gracia, supongo que un pueblo en Polonia, todo el mundo vive en estado de gracia, rezan el rosario a diario, comulgan y están todos en estado de gracia, y cae una bomba atómica y mata a 100.000 habitantes de golpe, todos esos se van a la salvación, a la vida eterna, porque la bomba atómica solo mata el cuerpo, ¿por qué Jesús llama más peligrosa a la profanación eucarística que una bomba atómica? ¿por qué dice que es la verdadera arma de destrucción masiva? Porque la comunión en la mano no apunta a matar los cuerpos como una bomba atómica, la comunión en la mano apunta a matar las almas, a llevar a millones al infierno, por eso es más peligroso que la bomba atómica, y nos dice Jesús, hijos míos, no participen de esa profanación, no se unan a ese plan malvado, ese plan fue hecho por la mazonería, perpetrado, llevado a cabo por la mazonería eclesiástica que es la mazonería infiltrada en la iglesia y lamentablemente luego fue masificado a nivel mundial con el beneplácito de obispos, sacerdotes, personas, monjas, etcétera, es decir, como que nos unimos gustosos a un plan del malvado, a un plan maligno, a un plan de Satanás, es decir, la mazonería eclesiástica no hubiera podido ejecutar su plan sin la participación de los laicos y del clero, es decir, el malvado, el maligno, siempre utiliza los locales para perpetuar su mal, te voy a poner unos pocos ejemplos, la única manera como pudo tomar Europa completa Hitler fue con la participación de los locales, es decir, cómo tú puedes dominar un país tan grande como Francia y a la vez, al mismo tiempo, todos los demás países que había tomado, no tenía suficientes soldados Hitler para dominar todos los países y además hacer la guerra a Estados Unidos, a Rusia, etcétera, no tenía, entonces, ¿cómo hizo para dominar Europa? Lo hizo con la participación de locales, es decir, con franceses denunciando o trabajando para Hitler y denunciando a los propios franceses, con holandeses trabajando para Hitler y denunciando y entregando a los propios holandeses, y lo mismo ocurrió en todos los países de Europa, me explico, o sea, el maligno siempre utiliza borregos locales, siervos que se le unen a su causa satánica para dominar y doblegar, entonces, aquí hicieron lo mismo, para poder ejecutar el plan de la profanación eucarística masificada y llevar a 99% de los católicos del mundo a comulgar en la mano, tenían que hacerlo con la colaboración y participación de cardenales, obispos, sacerdotes y los mismos, al final, los mismos laicos ofreciéndose a esa profanación a través de los ministros de la Eucaristía y también las religiosas, lamentablemente, muchas monjas, muchas hermanitas cayeron también en eso, les vendieron la idea de que como ellas son esposas de Cristo pueden tocarlo, no, no, porque, mira, si fuera porque sea muy santa la monjita, entonces, ¿por qué Jesús una vez resucitado cuando Santa María Magdalena, Santa, Santa María Magdalena, ve a Jesús resucitado y con gran gozo y alegría lo quiere tocar, lo quiere abrazar, Jesús se lo impide y le dice no limé tangere, no me toques, ¿por qué? Pero si hace nada, hace pocos días lo estaba tocando, abrazándole, le lavó los pies con sus cabellos, con sus lágrimas, ungió su cabeza con perfume, con óleo, no solo lo tocó, lo abrazó, lo lloró, lo limpió, lo lavó, lo perfumó, lo ungió, entonces, ¿por qué después de resucitado le dice María Magdalena, no limé tangere, no me toques, porque ya con cuerpo glorioso, resucitado, no lo podemos tocar aunque sea Santa María Magdalena, hay un libro que yo recomiendo mucho, voy a ver a ver si lo tengo por acá, fue escrito en España, es de Alejandro Jiménez Alonso, se llama En defensa de la Eucaristía, no limé tangere, es quizá el mejor libro que se ha escrito en defensa de la Eucaristía o uno de los mejores para denunciar todo este plan maligno de la masonería eclesiástica, de la profanación eucarística masificada y cómo llevar a millones de almas a este sacrilegio para que pierdan el respeto de la presencia real, para que pierdan el sentido y la fe de la presencia real y poder así hacerle un daño gravísimo a Cristo, es decir, para llevar a los hombres a la nueva flagelación, como estábamos hablando desde el principio de tu pregunta de la flagelación de la iglesia, perdón, de la pasión de la iglesia católica, parte de la pasión fue la flagelación, ¿verdad? ¿y cuál es la nueva flagelación de Cristo? La nueva flagelación de Cristo es que más del 99% de los católicos se convirtieron en verdugos, por lo menos de los católicos que van a misa, ¿no? Porque los, me estoy hablando de los que van a misa, porque los que no van, pues no comulgan, pero más del 99% de los católicos que van a misa participan, aunque no lo sepan, de la flagelación de Cristo, Cristo ya resucitado, glorioso, como está en la Eucaristía, glorioso y resucitado, no podemos tocarle, ni porque sea Santa María Magdalena. Yo te puedo asegurar, Guillermo, ya con eso cierro la respuesta para no alargarla mucho, que si el director espiritual, por ejemplo, de Santa Teresa de Ávila, le hubiera dicho, porque hubiera vivido en estos tiempos, con la imposición del Vaticano de que todo el mundo comulga en la mano, si el director espiritual de Santa Teresa de Ávila le hubiera dicho, llegó la orden del Vaticano de que todo el mundo tenga un comulador en la mano, así que abra la mano y póngala ahí que le voy a poner la hostia consagrada, sacratísima, el cuerpo de Cristo, se la voy a poner en la mano. Santa Teresa de Ávila, ¿sabes qué lo hubiera dicho? Y estoy seguro a su director espiritual, le hubiera dicho, padrecito, yo sé que la obediencia es el centro de una carmelita, pero también sé, por la suma teológica de santo Tomás de Aquino y por tantos consejos de santo y porque así lo establece el magisterio, que el límite de la obediencia es el pecado, repito, el límite de la obediencia es el pecado, ¿la obediencia tiene un límite? Sí, el límite es el pecado, si usted me está llamando a obedecerle cometiendo un sacrilegio, una profanación, entonces yo tengo, como cristiana, la potestad de decirle, padrecito, no le puedo obedecer, yo le puedo obedecer en cualquier cosa, si usted me dice que me flagela hasta que me sangre en la espalda, si usted me dice que me corte un brazo, lo que sea, lo voy a hacer, pero si usted me dice haga esto y eso me lleva a pecar, entonces yo ya no le puedo obedecer, entonces ella no hubiera comulgado en la mano diciendo Santa Teresa de Ávila, cuando le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta cuál era el peor mal del mundo, la gente sabía, estaba, era como obvio que su respuesta iba a ser el aborto, es lo que todo el mundo pensó que iba a contestar, le hice la pregunta sabiendo que iba a contestar que el peor mal del mundo era el aborto, qué sorpresa se llevó el entrevistador cuando respondió el peor mal del mundo es la comunión en la mano, escuchemos a los santos, escuchemos a los santos, por qué lo dijo Santa Teresa de Calcuta, por qué la madre Teresa dijo eso, no creemos que es una santa que tiene suficiente autoridad para hablar al respecto, bueno, ya con eso cierro la pregunta, me alargué un poco pero era importante. No, si es, realmente Mauricio este tema con respecto a la comunión en la mano es algo terrible que no deberíamos de estar haciendo, cuántas partículas caen al suelo y luego nuestro señor es pisoteado, humillado por nosotros mismos pues, y realmente es bien lamentable que hace poco vi un meme que es bastante es bastante real lo que dice cuál es la diferencia entre un modernista y un satanista que el satanista cree en la presencia real de Cristo en la comunión, o sea, hemos llegado a ese punto a que los mismos católicos no creemos en que Cristo está presente en la sagrada comunión y por esa misma razón lo tocamos porque si nosotros estuviéramos conscientes al 100% de que Cristo es Dios y que Dios hecho hombre está presente en su cuerpo, alma, divinidad y sangre en la sagrada comunión si tenemos a Dios enfrente ni siquiera somos dignos de voltearlo a ver y vamos ahora a ser dignos de tocarlo con nuestras manos según tengo yo entendido que fue el cardenal Bugnini que era mazón el que modificó el canon para que se pudiera agregar esto de la comunión en la mano porque antes de eso según tengo yo entendido no sé si estoy equivocado era considerado en el canon de la iglesia como pecado mortal el tocar la comunión con la mano en el perdón que de un paréntesis en el código derecho canónico vigente el de hoy en día dice que es un acto gravemente ilícito lo que estamos haciendo hoy en día pero esta es mi sugerencia yo te pido que hagamos la próxima semana cuando puedas un estudio un video dedicado solamente a ese tema porque tienes mucha tela que cortar y hoy nos centremos en la devoción de la preciosísima sangre te pido ese tema porque es que el tema de la comunión en la mano da para más de una hora solo para ese tema sí sí disculpa Mauricio este bueno ahora que era la otra pregunta que yo tenía porque normalmente las devociones tienen algún tipo de promesa verdad entonces esta devoción a la preciosísima sangre de Cristo tiene algún tipo de promesas para las personas que la que la practican que son devotos a la devoción sí la primera promesa muchas no las primeras promesas salen del mismo evangelio no cuando le dice Jesús a Santiago Pedro y Juan quedados aquí conmigo y velad para que no caigas en tentación para que no sucumbáis cuando llegue la hora de la prueba entonces la primera promesa es que el que haga Getsemaní no va a negar a Cristo como lo hizo Pedro no va a salir corriendo a esconderse como lo hizo Santiago esa es la primera promesa es decir que tendrá el valor de no negar no traicionar y no darle la espalda a Cristo esa es la primera de todas la segunda también la dije antes Jesús lo dijo muy claro quien ahora sufra y viva conmigo mis misterios dolorosos entonces luego vivirá gozará conmigo mis misterios gloriosos ahora hay unas promesas muy específicas yo nunca hago mucho énfasis en ellas porque yo invito a la gente a hacer Getsemaní para adorar la sangre de Cristo y para consolarle Getsemaní y no hago mucha publicidad de las promesas para que la gente no lo haga con la intención de solamente merecer las promesas o de pero te voy a comentar algunas de ellas porque son impresionantes ¿no? una dice yo protegeré sus cinco sentidos es decir la persona que hace Getsemaní y que está consagrado la sangre de Cristo Dios protegerá sus cinco sentidos y yo te puedo dar testimonio de fe de que eso es verdad porque tengo una amiga que estaba perdiendo la vista a tal velocidad que ya según los médicos no le iba a quedar más de un año para quedar completamente ciega y esta persona comenzó a hacer Getsemaní hace años y su su degeneración visual fue detenida detenida es decir está igual de mal por así decir que cuando comenzó a hacer Getsemaní venía en decaída en decaída que le quedaba un año de vista máximo de caída se detuvo la degeneración y desde entonces ha estado completamente estable es decir dejó su proceso degenerativo visual pero hay otras muy interesantes también una dice no podrá ser no podrá morir envenenado y no podrá ser muerto quemado no podrá morir por el fuego imagínate que impresionante es decir una persona está en una ciudad sobre la que cae una bomba atómica desaparece por el fuego en la ciudad y esa persona queda vivita y coleando o sea queda tranquilita como si no hubiera pasado nada y hay otra asociada a tiempo de guerra dice ningún soldado que rece estas oraciones antes de salir al campo de batalla ninguna bala tendrá efecto sobre él imagínate que promesa tan poderosa claro es un contexto particularmente bélico porque ya está hablando de balas pero bueno imagínate no poder morir envenenado suponte que tú estás en una comunidad de los últimos tiempos en el campo y los malvados para envenenarte a ti a tu comunidad le echan ahí un veneno fuerte a la quebrada que surte tu finca por decir algo le echan ahí un veneno potente y los que viven en esa comunidad haciendo Getsemaní conserva la sangre de Cristo beben esa agua contaminada y no se mueren pero se mueren todos los demás o sea lo que quiero decir es que las promesas son reales y yo conozco casos de testimonio que he ido recabando con el tiempo entonces puedo comentar uno muy brevemente nada más porque me llama mucho la atención de lo impactante que es y lo voy a contar muy resumido una familia que hace Getsemaní en el norte de México le sugieren no salir de la ciudad en ese tiempo están tomadas esa carretera en particular por grupos de narcotráfico por grupos delictivos pero en una ocasión por un tema familiar una urgencia no tuvieron más remedio que salir por esa carretera por esa vía hacia otra ciudad por una cosa imperiosa digamos por así decir y tal y cual les habían dicho no se metan por ahí y justamente los interceptan dos vehículos para saltarlos le cierran el paso uno por delante uno por detrás de manera que él no pudo ni retroceder ni avanzar y se baja como vendría a ser como la especie del líder de la banda con una pistola y se acerca a él al padre la familia que está conduciendo su mujer está a su derecha y sus dos hijos están o sus hijos no recuerdo si son dos sus hijos están en el asiento de atrás cuando llega el hombre con la pistola a él al padre la familia que está conduciendo se queda impresionado y comienza a gritarle a los que están en el carro de adelante del cual él se bajó y les dice muevan el carro déjenlos pasar que están heridos están sangrando todos tienen la cara llena de sangre están heridos déjenlos pasar déjenlos pasar no le hagamos daño a estos déjenlos pasar y ellos arrancan y claro la primera impresión de la mujer por ejemplo es bajar el tapazol que a veces tiene un espejo detrás y se ve la cara y dice como que la cara llena de sangre cuál sangre si no tengo nada y ve a sus hijos y dice pero mis hijos no están sangrando en la cara que fue lo que este hombre vio te das cuenta o sea esta familia que estaba consagrada la sangre de Cristo fue salvada de unos matones de unos asaltantes o lo que fuera con armas y vieron quizá la sangre de Cristo en el rostro de ellos y quedó tan impresionado con la como tenía la cara deformada y desangrante que la reacción de él es déjalos pasar o sea como diciendo vamos a asaltar al siguiente grupo que venga a estos no pobre gente déjalos que sigan entonces yo llevo años recopilando testimonios en todos los países que he dado la charla invitado a ser Getsemaní y los he ido convirtiendo en audios algunos para después hacer una recopilación pero son son cosas impresionantes y son reales las promesas son son reales sí también como dijiste al inicio verdad que el el objetivo de Getsemaní no debería de ser para nosotros el buscar beneficios de las promesas pero más bien consolar a nuestro señor en su agonía en el Getsemaní verdad este luego tenía acá otra pregunta que porque la he recomendado le he hablado con sacerdotes y se le he recomendado también a un amigo y cuando yo la traté de comenzar a hacer en el 2021 comenzaron a surgir como esas dudas porque escuchaba bastantes videos en YouTube o cosas que hablaban en contra de la devoción este y también mi amigo se metió a buscar mensajes se metió a buscar acerca de la devoción y encontró varios artículos que hablaban en contra de la devoción entonces la pregunta es ¿está esta devoción aprobada por la iglesia o si la devoción o los mensajes que Bernabé recibió contradicen a la doctrina de la iglesia? muy muy buena pregunta voy a comenzar la respuesta diciendo lo siguiente los ataques contra una devoción o contra una persona en este tiempo de maldad y de oscuridad donde prima la mentira son una prueba de autenticidad no hay una sola cosa buena que nos haya dado el cielo que no haya sido durísimamente atacada y te voy a poner unos pocos ejemplos una de las más hermosas devociones que nos dio Dios en el siglo XX a través de Santa Faustina Kowalska es la devoción de la divina misericordia si tú te pones a ver por internet y si lo juzgas por los youtubers y por las personas que la atacan terminas creyendo que es falsa porque tiene enemigos bueno la pobre santa Faustina Kowalska la tienen de falsa vidente que es una devoción del demonio que fue prohibida que no sé qué que es maligna que es malvada no te imaginas busca tú chatea busca en redes sociales busca en internet y vas a ver cuánta gente atacando a Santa Faustina Kowalska y a la divina misericordia que es una devoción tan hermosa para descubrir el abismo lo insondable del amor de Cristo cómo sale ese corazón de su pecho y cómo le demuestra la llama de amor de su corazón y esos ríos de agua y sangre que salen de su corazón como una fuente de misericordia para salvar inclusive a los más grandes pecadores qué hermosa revelación y si tú vas a juzgar la divina misericordia de Santa Faustina Kowalska por los youtubers o por la gente que la ataca entonces tú llegarás a la conclusión de que es maligna que es malvada que viene Satanás y que Santa Faustina Kowalska es una falsa evidente entonces no es atacada porque es demasiado buena y demasiado hermosa y si fuera falsa cómo San Juan Pablo II hubiera dictaminado como papa y él tiene el poder de hacerlo la autoridad para hacerlo como Hicario de Cristo cómo hubiera Juan Pablo II decidido que el domingo siguiente al domingo de resolución sea la fiesta de la divina misericordia ¿entiendes? o sea un papa no hubiera una devoción de Satanás del demonio no lo hubiera puesto como fiesta de la iglesia te pongo otro ejemplo Luisa Picarreta y la divina voluntad si tú te pones a juzgarla por lo que opina la gente de los youtubers y por las redes sociales tú dices esta es una loca del infierno enseñando cosas satánicas y tal y cual uy cómo le dan cómo le dan a Luisa Picarreta cómo la han atacado dicen cómo es posible que ella dice que la divina voluntad está por encima de la eucaristía y comienzan a decir cosas así barbaridades cosas que obviamente ella no dijo ese no es el sentido ese no es el sentido de lo que ella dice ¿no? la causa de beatificación está avanzada y el obispo que la tenía a su cargo declaró que una vez que se habían revisado todos los escritos de Luisa Picarreta no se había encontrado nunca jamás nada que contradiga la doctrina católica sino que al contrario estaba todo en perfecta línea con la Biblia con el magisterio y con la tradición pero simplemente es odiada porque el tema de la divina voluntad es demasiado hermoso y demasiado grande para que los hombres lo conozcan y comencemos a entrenar en ese misterio entonces aquí voy con lo mismo si la devoción de la sangre de Cristo no fuera atacada entonces sería un signo de falsedad el signo de autenticidad es tan que es tan atacada y que a pesar de eso sigue difundiéndose y propagándose en todas partes que dicen los mensajes falsos que están en internet en las redes sociales abundan que es falsa que no está aprobada que está prohibida por la iglesia a ver Guillermo la devoción tiene el ni lobstart y el imprimatur dado por los obispos de Nigeria de la diócesis donde se dieron las manifestaciones la iglesia católica determinó en los años 70 creo que fue en el 78 que es al obispo local de la diócesis donde se dieron las manifestaciones a quien le corresponde el estudio o sea la evaluación el análisis y la condena o aprobación de la misma es decir la iglesia decidió en su santa sabiduría asistida por el Espíritu Santo que es solo el obispo local de la diócesis el que le compete el que la puede aprobar o puede rechazar ¿qué quiere decir? que como eso fue dado en una diócesis en Nigeria es ese el obispo el que le compete y ese ese la aprobó entonces es que dicen ahora es que salió un obispo en no sé qué otra parte del mundo a decir que está prohibida pero es que la iglesia dice que no le compete a él le compete al de la diócesis de las apariciones y ese la aprobó y tiene imprimator y tiene ni loftar te voy a poner un caso breve pero es muy importante el 13 de julio del año 2000 del año 2020 el padre Justo Lofeudo hizo un video diciendo que estaba que estaba prohibida que esta no era buena que tal y cual yo contacté al padre Lofeudo y lo hicieron otras personas también le dimos la información detallada las aprobaciones imprimada tornilopsta le dimos todos los mensajes inclusive los contactos de los líderes mundiales el padre Justo Lofeudo con gran compromiso con la verdad validó toda esa información y sabes que hizo además se puso en contacto con los líderes mundiales allá en Nigeria y después de que confirmó y validó todo sacó un segundo video menos de dos semanas después en el mismo mes de julio del año 2020 rectificando la posición de que si estaba aprobada pues el demonio es tan astuto que sigue circulando en Whatsapp y Telegram el primer video del padre Lofeudo del 13 de julio que dice que está prohibida y no circula el segundo donde rectifica la posición y confirma que si está que si está aprobada entonces está aprobada y no solo está aprobada por la iglesia tiene el hostal imprimato sino que además contó cuenta con la bendición de San Juan Pablo II es decir Jesús le había dicho Bernabé que le mandaran al Papa Juan Pablo II todos los mensajes del crucifijo agonizante que es este que ven aquí este que ven aquí atrás que también también en la en la insignia está normalmente en la parte de atrás también está el crucifijo agonizante este crucifijo agonizante que es el que se ve allá atrás se lo envió a Juan Pablo II junto con todos los mensajes de la devoción y él le dio su bendición además para obtenerse la aprobación que se dio en Nigeria se nombró como se establece en la iglesia católica como debe ser una comisión de evaluación que por varios años leyó todos los mensajes y determinó que no había absolutamente nada que contradijera la doctrina católica en ningún aspecto solo después de esa evaluación que duró varios años es que se pudo dar el Neil Obstatt y el Imprimator es decir que está totalmente aprobada entonces ¿por qué salir a creerle a estos youtubers que dicen que es una devoción del demonio igual que Santa Faustina Kowalska la Divina Misericordia o igual que la Divina Voluntary de Luisa Picarreta no, es que es muy sencillo mientras más buena es una devoción más almas salva y más ayuda a acercarse a la luz y a la verdad más ataques sufre sí yo por eso le quería hacer esa pregunta porque he escuchado a bastantes personas entonces ya ahora que usted nos lo aclara pues la gente ya tiene esta información y ya puede si dicen pero Mauricio Z no es sacerdote bueno entonces pueden ir a buscar el video del Padre Justa Lofeudo y ya pues comenzar a hacer la devoción porque qué más lindo que consolar a nuestro Señor en el Getsemaní pues obvio el demonio no quiere eso el demonio no quiere eso este acá le tenía este otra pregunta que era si recibí perdón qué importante eso que acabas de decir qué inconsistencia los que dicen que es una devoción del demonio pensar que el mismo Satanás pondría a las personas a consolar a Jesús en Getsemaní y adorar su presión a sangre mira acabas de darnos el clavo Guillermo el único que no quiere que los hombres adoren la sangre de Cristo que es el precio de nuestra redención y el único que no quiere que los hombres consuelen a Jesús que está sufriendo tanto por el aborto por quitarle la pureza a los niños por el incremento de la maldad y de la iniquidad en el mundo o sea es que no hemos comprendido que Jesús realmente está en agonía o sea no hemos entendido un Cristo sufriente que el que más sufre por todos los pecados del mundo es él y tampoco hemos pensado que durante la gran tribulación el que más va a sufrir en el mundo es Cristo porque millones de almas se le van al infierno y cada uno tiene para él un valor infinito entonces lo que no hemos entendido es que Cristo está sufriendo más que nunca y nos está llamando a consolarle y adorar a su persona sangre el único que no quiere que consolemos a Jesucristo agonizante y el único que no quiere que adoremos su persona sangre es Satanás así que sería ilógico impensable que Satanás estuviera invitándonos a consolar a Jesús y adorar a su persona sangre eso ¿a quién se le puede ocurrir? ¿en qué cabeza cabe eso? cierro paréntesis y pase por fuera la siguiente pregunta Bueno, la otra pregunta era si porque también he visto algunas citas de los mensajes de Bernabé en su libro sobre la parucía mi pregunta es si recibió Bernabé algún tipo de mensaje que se le pueda considerar así como un mensaje profético un mensaje de profecía Sí en mi libro coloco un par de ellos creo que los que yo dos que yo consideré más relevantes uno es en el mensaje el 16 de septiembre del año 2000 Bernabé está en oración allá en la capilla en Nigeria está en oración y en esas bueno ve una visión del cielo abierto ve el trono de Dios en el cielo ve el Espíritu Santo sobre Cristo ve rayos de luces que se descargan sobre la tierra Jesús bendice al mundo etcétera y en esa visión tan impresionante comienza a ver como algunas de las personas que estaban en la tierra son sacadas de la tierra por mediación de ángeles y ve como suben hasta que desaparecen en la nube y suben cantando un cántico de acción de gracias o algo así ¿no? entonces Jesús le da a Bernabé una visión del arrebatamiento pero siendo Bernabé testigo terrestre no testigo celeste como por ejemplo Juan en Apocalipsis 4 cuando él es arrebatado al cielo él vive el arrebatamiento como profecía como visión futura pero lo vive siendo arrebatado y como testigo celeste en cambio cuando Jesús le da la visión del arrebatamiento a Bernabé se la da como testigo terrestre es decir él no sale arrebatado sino que desde la tierra ve como otras personas son sacadas y el otro mensaje que puse en el libro es que Jesús dice que Jesús habla de el día de la liberación cuando los ángeles saquen de este mundo a personas para ser libradas ese de hecho mensaje de Bernabé inspiró parte del título de mi libro fíjate que el libro se llama Parucía el día de la liberación el día de la liberación llama Jesús al día de la parucía en uno de los mensajes a Bernabé también Mauricio que lo escuché usted en una entrevista ahorita que hablaba de la pasión de Cristo solo agregar también que el cardenal Sara dijo hace uno o dos años no hace como dos o tres años que la iglesia estaba pasando por el jueves santo y usted en una de las entrevistas que escuché sobre la devoción dijo de que Jesús le decía a Bernabé que el 90% de los católicos o algo así le iba a traicionar durante su pasión ¿verdad? Sí aclaro primero lo que dijiste con respecto al libro del cardenal Sara el libro se llama Pasa el día llega la tarde haciendo alusión al suceso de los discípulos de Maús ¿no? que está oscureciendo le dicen a a este hombre que todavía no lo habían reconocido como Jesús le dice quédate con nosotros a cenar porque ya es tarde ¿no? entonces con esa cita de Maús pasa el día llega la tarde llega la noche puso como título este libro el cardenal Sara y en ese libro él dice que ya comenzó la pasión de la iglesia católica y dice en ese momento cuando escribió el libro dice ya estamos viviendo el viernes santo no dice el jueves dice ya estamos viviendo el viernes santo porque es muy diciente que el cardenal Sara haya dicho que ya la iglesia está viviendo el viernes santo porque eso implica afirmar indirectamente pero de manera clara que ya pasó el jueves ¿y qué ocurrió el jueves? el jueves fue el día en que el señor fue vendido por 30 monedas de plata ¿no? entonces cuando el cardenal Sara dice que ya estamos viviendo el viernes quiere decir que la iglesia ya fue vendida ya fue traicionada y ya fue entregada a sus enemigos con respecto al otro mensaje si es exactamente como lo dijiste Jesús le dio muchos mensajes a Bernabé sobre el final de los últimos tiempos y la digamos el signo más claro de los últimos tiempos era así lo dice Jesús cuando el hombre malvado haya triunfado en posicionarse en el puesto más alto de mi iglesia ese era el signo clave así se lo dijo se lo reveló varias veces a Bernabé cuando el hombre maligno haya triunfado en posicionarse en el puesto más alto de mi iglesia fíjate que no lo dice en condicional en condicional sería como decir si logra el objetivo no lo dice como profecía como una afirmación cuando haya triunfado en posicionarse entonces ese era el momento del final de los últimos tiempos cuando la masonería tomara el vértice de la iglesia lo cual ocurrió en el año 2013 cuando subió al pontificado el cardenal Jorge Mario Bergoglio pero también le dijo Jesús que en estos tiempos final de los últimos tiempos en esta verdad final dice el 90% de mis hijos estarán espiritualmente ciegos y dice cuando dice de mis hijos se refiere a los bautizados no está hablando de la humanidad si hablamos de la humanidad seguro es más del 99.99% cuando él dice el 99% de mis hijos estarán espiritualmente ciegos se refiere a los bautizados porque solo somos hijos de Dios por el bautismo eso lo dice la doctrina católica por favor no dudar de ellos porque el que dude ellos está poniendo en duda la doctrina católica cuando Jesús habla de mis hijos se refiere a los bautizados entonces si el 90% de los bautizados estará espiritualmente ciego significa que más del 90% de los católicos no iban a reconocer al falso profeta no iban a reconocer que la masonería tomó el vértice de la iglesia por eso es que la mayor parte de los católicos del mundo siguen a Francisco y siguen pensando que es papa porque están espiritualmente ciegos y hay que orar mucho por ellos yo nunca me refiero a los que no han abierto los ojos de manera despectiva y yo no creo que hay que referirse despectivamente a nadie yo creo que más bien hay que por la vía del enamoramiento llevar luz a nuestros hermanos y a los sacerdotes que no han abierto los ojos por la vía de enamorarles por la vía de incentivarles por la vía cariñosa no como hacen algunos que es por la vía de atacarlos estas personas que llaman a los otros verboblianos y que a los sacerdotes que celebran misas una cumbrebol los llaman herejes son herejes atacar atacar insultar no por la vía del insulto y de atacar a los demás no se lleva nadie la luz y no se lleva nadie la verdad Jesús no vino aquí a imponer siendo Dios y él no lo hizo ni por la vía de los insultos ni por la vía de atacar Jesús trajo el evangelio y lo usa al mundo invitando a la gente a la conversión invitando a la gente a escuchar el evangelio por la vía de la caridad por la vía del amor nosotros estamos llamados a hacer lo mismo nosotros no estamos llamados ni a insultar ni a criticar ni a llamar hereje a todos los que no han abierto los ojos que lamentablemente muchos han caído en eso en ese pecado de soberbia nosotros estamos llamados a reparar por los que no han abierto los ojos a reparar por los que no están defendiendo a Cristo a orar por su conversión y salvación y a invitarlos amorosamente a abrir los ojos en caridad en respeto en prudencia y sobre la ley del amor si de hecho una de las lecturas del domingo era sobre la caridad que decía si puedo tener mucha fe y puedo tenerlo todo pero si no tengo caridad no tengo nada de hecho después de muertos la única gracia con la que que vivimos en el cielo es la gracia de la caridad y eso debe de ser nuestra motivación la caridad y seremos medidos en el amor seremos pesados en el amor el amor es la medida con la cual una persona se salva se condena o se va al purgatorio por cientos o miles de años seremos medidos en el amor entonces nosotros no estamos llamados ni a criticar ni a insultar ni a odiar porque hay muchas personas que están en la iglesia remanente que saben que Bergoglio es un destructor un enemigo ¿verdad? pero en lugar de portarse como buenos cristianos incentivan el odio contra aquellos que no han abierto los ojos y que siguen teniendo a Bergoglio como papa es que incendiar el odio de los corazones de las personas no te lleva a la salvación es más ni siquiera ayuda a solucionar el problema ayuda a solucionar por la vía de la caridad llegarle a tu hermano y decir oiga dése cuenta que Francisco está destruyendo la fe la religión la iglesia está atacando la misa está haciendo daño por favor abre los ojos orar por esa persona reparar hacer ayunos y penitencia pero por la vía de la caridad sí excelente Mauricio muchas gracias y tenía acá bueno una pregunta pero ya nos dio sobre los testimonios este entonces la última pregunta que realmente podría agregar que sería que ya vendría siendo un poco personal es que ¿cómo descubriste tú la devoción y qué es lo que te motiva a continuar practicándola? a mí me habían regalado la devoción es decir el libro de oraciones un resumen de que iba la devoción el rosario rojo el de las doce cuentas que es el rosario de 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 la próxima sangre que a diferencia del de la virgen no solo es rojo sino que cada segmento o sección tiene doce en lugar de diez entonces a mí me habían regalado este rosario las oraciones y el librito con el resumen de los mensajes y yo lo tenía guardado en mi gaveta yo vivía en Perú en Lima y bueno un día pues no sé dije vamos a revisar esto de qué va en un momento de tristeza de soledad dije bueno vamos a leer esto que tengo aquí guardado en mi gaveta y cuando comencé a leer quedé tan impactado tan tan impresionado porque yo no podía creer lo que estaba leyendo o sea sí lo podía creer quiero decir se me hacía demasiado impactante por ejemplo entender que Jesús en lugar de estar como yo lo pensaba allá en la gloria a la derecha del padre feliz ¿no? viviendo su el esplendor de su gloria en gozo entender que que Jesús está padeciendo horrores llorando sudando y sangrando hoy por los pecados de la humanidad y que se le apareció a Bernabé la primera vez en julio del año 97 1997 se le apareció con este rostro sangrando sufriendo imagínate tú ver ver verle la cara a Jesús pero así tan triste tan sufriente y lo único que le dijo es Bernabé consuélame adora mi preciosa sangre eso fue lo único que le dijo en el primer mensaje y después no le volvió a dar mensaje hasta un año y medio después o sea lo dejó 18 meses solamente meditando en lo que significa comprender el sufrimiento de Cristo meditar en un Cristo que llora suda sufre que está roto de dolor su corazón hoy y que nos mendiga amor y consuelo yo no podía entender eso dice pero cómo puede ser si el mendigo soy yo nosotros somos los mendigos que le pedimos todo a Dios como mendigos como enfermos como pobres de espíritu pero que Dios me mendigue a mi amor y consuelo es que para mí era tan impactante que fue como un caerme del caballo fue un flechazo también la devoción un llamado de Jesús a velar con él en Gesemanía a orar con él o sea un abrir los ojos a los últimos tiempos un abrir los ojos de que llegó la pasión de la iglesia católica y que Jesús así como le pidió a Santiago Pedro y Juan hace dos mil años quedaos aquí conmigo cerca de mí conmigo ustedes los elegidos dentro de los elegidos quédense aquí conmigo y velen y recen cuando yo leí ese primer libro esa noche Jesús me estaba llamando a mí igual como Santiago Pedro y Juan deja lo que estás haciendo Mauricio estás perdiendo el tiempo estás tragado por el mundo no te das cuenta que estás encima del final de los últimos tiempos y que no estás haciendo lo correcto vela conmigo en Gesemanía sufre conmigo mi pasión o sea la devoción fue para mí algo absolutamente transformador transformó mi vida cambió el rumbo a mi vida eso significó mi conversión mi entrega dejé de trabajar en Hewlett Packard me consagra la virgen me comencé a dedicar solamente por el reino por la difusión de la de la devoción de la próxima sangre para anunciar la proximidad de la parucía para que la gente se prepare o sea esta devoción significó el cambio de mi rumbo de vida 180 grados yo iba para allá y después de conocer esta devoción comencé a caminar hacia allá y no solamente fue lo que cambió mi vida el rumbo de mi vida y significa ahora el centro y base de mi conversión sino que en la comunión donde estoy se convirtió en la devoción base fundamento o sea esta devoción no es una de tantas como tiene la iglesia católica hay muchas buenísimas todas maravillosas esta devoción se convirtió en la base fundamento y cimiento de mi comunidad o sea montamos una comunidad no es un refugio como el que lo hace para esconderse para salvar la vida salvar la vida lo que menos nos interesa lo que menos nos importa montamos no un refugio sino una comunidad de adoración y reparación eucarística para consolar a Jesucristo agonizante es decir para responder al llamado de Jesús de hijo consuélame consuélame que estoy en agonía no se lo hizo a Bernabé ese llamado me lo hizo a mí te lo hizo a ti entiende o sea consuélame que estoy en gran agonía por los pecados del mundo montamos una comunidad para consolarle o sea esta devoción se convirtió en el centro de mi vida y en el centro de la vida de mi comunidad y cuánto le doy gracias a Dios por este gran regalo esta devoción es un enorme regalo que nos lleva además y ya con eso cierro porque no quiero que se haga muy larga la entrevista el que quiera más detalle entra a mi página web www.yalleganostaliberacion.com y puede ver un video detallado que se llama en el monte Sion habrá supervivencia que es el mismo libro de este el mismo título de este devocionario y en este devocionario van a poder ver un hombre que tiene adentro la eucaristía Jesús nos explica en la devoción el misterio del templo vivo o del sagrario vivo en nuestras almas es lo que está representado en esta imagen ¿qué es eso? Dios hizo al hombre para que fuera su sagrario Jesús le explica a Bernabé en un mensaje que los sagrarios hechos por el hombre de piedra de metal de madera son temporales son tabernáculos temporales van a dejar de existir llegará el día en que no van a haber más sagrarios hechos por mano humana tú sabes cuál es el único sagrario eterno que construyó Dios el ser humano imagínate estamos llamados Guillermo a tan alta dignidad que sólo la comprenderemos pidiendo la ayuda al Espíritu Santo Dios creó al hombre para ser su sagrario andante su sagrario vivo a eso nos lleva la devoción a convertirnos en sagrarios vivos de Dios por eso entre en mi página web vean el el estudio que se llama en el monte Sion habrá supervivencia porque ahí se explica mejor el misterio del sagrario vivo o del templo vivo de nuestras almas donde la hostia llega a mantenerse sin consumirse en el sistema digestivo es decir lleva a preservarse las especies sacramentales no en el estómago sino en el corazón de las personas ¿quién ha vivido eso? en el vídeo yo lo explico la primera persona que vivió eso fue la Santísima Virgen María y eso se lo contó con mucho detalle a su sierva a una monja que se llama Sor María de Jesús de Ágreda en el libro Mística Ciudad de Dios la Virgen le explica a esta monja cómo ella vivió el misterio del sagrario vivo en su alma la segunda persona que esté documentada que lo vivió fue San Antonio María Claret Santo Obispo Español Catalán que fue también Arzobispo de Santiago de Cuba y que vivió por exactamente nueve años el misterio del sagrario vivo en su alma es decir que la hostia no se disolvía en el estómago como hacemos todos al comular que se disuelve en 15-20 minutos sino que permanecía permanecía física sin consumirse eso lo vivió el padre Claret por nueve años y la tercera persona que está ahora en proceso de investigación pero que presumiblemente también vivió ese mismo misterio del padre Claret es un sacerdote claretiano que ya falleció el padre Aloysius cuya causa de beatificación está en curso en la descripción del vídeo pondré el enlace donde pueden ver esto pues el padre Aloysius aparentemente o presuntamente vivió lo mismo que su fundador el padre Claret porque el padre Aloysius es claretiano vivió también el misterio del sagrario vivo en nuestras almas entonces la devoción nos lleva a eso o sea con Getsemaní con la consagración a la sangre de Cristo y con permanecer fiel a la devoción Jesús nos dice que va construyendo poco a poco un sagrario vivo en las almas de sus devotos ¿a qué velocidad? pues según la disponibilidad y disposición y amor de cada quien en unos lo hará más rápido en otros lo hará más lento según la fidelidad de cada uno pero nos lleva en esa dirección a construir un sagrario vivo tú te imaginas que el hombre va a ser inmensa infinita y plenamente feliz por toda la eternidad solamente si logra ese objetivo para el cual Dios la creció esa máxima dignidad del ser humano y ese templo de Dios ¿quién es el templo de Dios? pues la Santísima Virgen María obviamente ella es el templo de Dios por excelencia pero es que a ejemplo de María y teniendo a María como molde como imagen y como modelo todos los seres humanos estamos llamados a ser templo de Dios y eso es tan importante que eso es más importante que ninguna otra cosa que cualquier otra cosa es decir cualquier otra cosa que leamos en las redes sociales lo que sea desde sin coger conflicto de Ucrania o lo que sea cualquier cosa y no lo digo con soberbia lo digo con humildad lo digo por entender este misterio con la ayuda del Espíritu Santo cualquier cosa que leamos en las noticias o en las redes sociales es menos importante que este misterio revelado por Jesús a Bernabé y es construir un sagrario en sus devotos en sus hijos están llamados todos no unos no algunos católicos están llamados todos los católicos todos los hombres están llamados a ser templo de Dios sagrario vivo lo que pasa es que la mayor parte de los hombres no quieren no les interesa y no les importa pero no es que Jesús llame a algunos esto no es una secta esto no es un privilegio de pocos Dios llama a todos los hombres porque Dios creó a todos los hombres para esa dignidad ¿me sigues? Dios creó a todo el hombre a todo hombre para ser un templo de Dios a imagen de la Santísima Virgen María si pocos hombres llegan a tan alta dignidad es porque no se interesaron no quisieron el primer paso es ofrecerse el primer paso el paso uno es Señor yo quiero ser tu sagrario llévame en esa dirección por eso invito a que se hagan devotos a que profundicen en este misterio para que cada uno alcance esa dignidad tan alta ese objetivo máximo al cual Dios creó al hombre y es ser su sagrario por toda la eternidad Mauricio que excelente programa gracias por tu tiempo realmente ya no me quedan más preguntas que hacerte este cualquier hermano que quiera meterse más con respecto a esta devoción e investigar más voy a dejar el link de tu canal con tu permiso en la descripción para que y ver tu canal y escribirte de alguna manera verdad si pero no solo mi canal sobre todo mi página web porque en mi página web tienes mucha más información hay una sección entera dedicada a la sangre de Cristo a la próxima sangre y porque en esa sección hay cosas que se pueden descargar los mensajes de Bernabé se descargan gratuitos un artículo que escribí en defensa la devoción se descarga gratuito los 10 cantos de Gesemaní se descargan gratuito el devocionario para hacer Gesemaní se descarga gratuito y hay un Gesemaní grabado completo de 4 horas o sea es mejor mi página web porque hay una sección entera dedicada solamente a la devoción de la sangre de Cristo ok entonces agregaremos tu página web en el link y muchísimas gracias por tu tiempo Mauricio hay alguna otra cosa que te gustaría agregar como conclusión en uno o dos minutos si hay dos cosas que debemos hacer como mínimas para prepararnos como para lo que viene porque todo esto se trata de la obediencia en Egipto se salvaron los obedientes los obedientes son los que marcaron las casas con la sangre del cordero y comieron la pascua según las instrucciones que le dio Dios al pueblo a través de Moisés y fueron liberados por obedecer ¿quién se va a salvar ahora en lo que viene? igualito el obediente ¿y en qué consiste la obediencia? o sea ¿qué es lo principal que tenemos que obedecer? pues además de los mandamientos y de todo lo que la iglesia nos enseñó en 2000 años lo puntual particular y específico que tenemos que obedecer en los últimos tiempos son dos cosas la consagración al inmaculado corazón de María pedida por el cielo desde 1917 en Fátima lo cual incluye por supuesto el rezo diario del santo rosario es decir la primera obediencia parte de la obediencia es consagrarse al inmaculado corazón de María y el rezo diario del santo rosario y la segunda la segunda es consagrarse la presidima sangre de Cristo y hacer ese maní todos los jueves el que haga esas dos cosas y se lo tome en serio se va a salvar va a llegar a la tierra prometida que Jesús la llama el glorioso reino de paz el que haga esas dos cosas va a ser protegido por el manto de María por el inmaculado corazón de María y va a ser protegido por la presión de la sangre de Cristo entonces ¿quién se va a salvar? igual que en el éxodo en Egipto el obediente el que haga estas dos cosas obviamente yo no estoy diciendo sin hacer las demás cosas yo no estoy diciendo que sin cumplir los mandamientos por eso dije primero quien haga lo que ha establecido la iglesia en su magisterio la base es cumplir los mandamientos y quien obedezca estas dos cosas se va a salvar porque Jesús y María no van a permitir que se pierda un consagrado al inmaculado corazón de María y un consagrado a la presión de la sangre de Cristo el que haga estas dos cosas aunque pase por momentos de dificultad va a ser liberado rescatado salvado y va a heredar la tierra prometida con eso me despido muy agradecido por este programa tan bonito tan especial tan interesante ánimo a consagrarse a la sangre de Cristo ánimo a consagrarse al inmaculado corazón de María a ser obedientes y nos vemos en el reino nos vemos en el glorioso reino de paz amén saludos desde Morellín Colombia para todos saludos Mauricio y que viva Cristo Rey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!